¿Has vuelto a oír mi nombre? Creo que se te han podido remover los recuerdos o abrir la herida al pensar en mí. Me equivoco. Si te preguntan por mí, promete que no mirarás para otro lado y que sabrás hablar de frente y a los ojos. No me importa si sonríes o te combate la tristeza. Solo quiero que seas sincero. Ya no por ti, sino por lo que teníamos. Porque a veces me siento culpable de acordarme de todo y no sé si es lo correcto o es ese trance de la vida que tras una ruptura tenemos que pasar. No te echo de menos. O sí. Y echo de menos lo que tenía contigo. No nos culpemos. Porque a mí cuando me preguntan por ti, a veces es como si me clavaran el puñal en el hueco sin curar que duele incluso más. ¿Y tú? ¿Qué les dices cuando te preguntan por mí? Si has vuelto a saber de mí. Si has pensado en mí. Fuimos felices. Vaya que se lo fuimos. Y ahora sé que lo somos, aunque no compartamos cama ni besos escondidas. Lo dimos todo y más hasta quedarnos sin gemidos. Disfrutamos, lo pasamos bien que es lo importante y también aprendimos a querer de una manera sana. De recordarlo me da la envidia. Pero sé que al final las cosas pasan por algo o porque simplemente queremos que así pasaran. Aunque ya no estemos juntos, aunque no seamos pareja, a veces me acuerdo de ti y me preguntan por ti con la boca pequeña. Y yo sonrío porque me hiciste feliz. Nos hicimos felices. Nos hicimos compañía. Te invitaría a tomar un café. Hablar de nuestra vida que ha cambiado demasiado. A bailar. Antablar una bonita amistad aunque costase. Pero quiero saber qué es lo que dices cuando te preguntan por mí. Para saber qué herida he dejado en ti. O si ya soy cicatriz. Si te preguntan por mí. ¿Qué vas a decirles? Porque yo lo tengo claro. Porque yo te gusto de mí. Porque yo teществleda de tu amor. Porque yo te quiero. ¿Por qué yo me quiero dices ves? Porque yo te quiero. Espero te quiero. hooting mi espacio